Estamos en otro episodio de Vida Academia, y hoy vamos a hablar con Jocelyn, ella es licenciada en nutrición, es parte del equipo de Adrián Yepes Nutrition and Fitness, es asesora de estilo de vida, es parte de las chicas que les da esos excelentes resultados que ven en los testimonios, y vamos a hablar de un tema diferente, de algo que no hemos hablado mucho en el canal, que es el hígado brazo. El hígado brazo verdaderamente es una condición que mucha gente tiene, y que durante muchos años, recientemente, se pensó que no tenía cura, que no había forma de revertirla. Es más, te cuento una historia, una anécdota personal, cuando yo tenía 25 años y pesaba 240 libras, me hicieron unos exámenes y tenía algo de hígado brazo. Nada muy serio, pero algo de hígado brazo. Y fue el doctor, y el doctor me dijo, no, mira, realmente no hay nada que se pueda hacer para revertir el hígado brazo, y obviamente, yo lo capté y lo entendí, y lo creí así, como que fuera verdad, porque en esa edad sentía que el médico siempre tenía la razón, pero verdaderamente lo que quiso decir es que no había un medicamento como tal que ayude a revertir el hígado brazo. Ahora, con años de experiencia, después de haber tratado a literalmente miles de personas, sé que revertir el hígado brazo es totalmente posible. Y eso es justamente lo que vamos a compartir con Jocelyn. Jocelyn, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, yo muy bien, súper contenta. Y sí, como tú decías, es una enfermedad, una patología súper común, y que se la ha tomado como algo sin importancia. Es más, yo tengo muchos pacientes que me dicen, que les pregunto, cuando les hacemos el recordatorio 24 horas, y preguntas para saber sus hábitos en las consultas, les pregunto, ¿tienen alguna patología, alguna enfermedad? Y me dicen, no, solo tengo hígado brazo. Ah, ok. Eso sí es una patología, y sí hay que darle bastante importancia. No porque muchas personas lo tengan, no quiere decir que no es serio, o que no puede resultar serio. Exactamente. Porque inicialmente no hay síntomas, entonces las personas piensan, bueno, como no hay síntomas realmente no es nada grave, pero con el tiempo, ¿qué es lo que puede pasar? Claro. Y es que un hígado graso, en sus primeras etapas, no va a causar ningún síntoma, y es que para llegar a un hígado graso, hay que tener malos hábitos alimenticios por muchos años, ¿no? Para llegar a tener esta patología. Y podemos llegar a tener incluso una cirrosis o un cáncer hepático. Ya con el tiempo puede desarrollarse en eso. Así es. Ahora, ¿por qué pasa el hígado graso? Muchas personas piensan, ok, como grasa tengo hígado graso, pero no es necesariamente así, es más, yo no diría que el causante número uno del hígado graso viene a ser comer grasa. ¿Cuál es el verdadero causante? Sí, claro, o sea, eso es la creencia, y es que si escuchamos hígado graso, lo más lógico es pensar que es por el alto consumo de grasas. Pero en realidad, la principal causa de hígado graso es el alto consumo de carbohidratos simples. Explicándolo un poquito, cuando nosotros consumimos los alimentos y estos se transforman en glucosa, ¿ya? Al haber un alto contenido de carbohidratos, esta glucosa se queda en sangre y se presenta una resistencia a la insulina. Entonces, esta glucosa se queda liberada y en vez de entrar a las células, se empieza a almacenar en el hígado y en los músculos. Eso es algo normal, pero cuando hay cantidades excesivas, exacto, cuando hay un exceso de esta glucosa, pues esta se convierte en grasa y ahí tenemos el hígado graso, ¿no? Sí, es básicamente el mismo mecanismo con el que nosotros almacenamos grasa en el abdomen, grasa en las piernas, o sea, la grasa visible por lo que engordamos. Exacto. Comes si hay un exceso de calorías, pero sobre todo de carbohidratos, porque de hecho también la proteína puede transformarse en glucosa, mucha gente no sabe eso. Pero en todo caso, comes un exceso de carbohidratos, se eleva la glucosa, se eleva la insulina, la insulina tiene su función de regular nuevamente a niveles óptimos, mandando esa energía a las células. Y cualquier excedente de esa energía se empieza a almacenar primero como glucosa intramuscular, ¿verdad? Y luego recién se empieza a almacenar como grasa corporal en las células de grasa, pero no solo en las células del abdomen o en las piernas, sino también en las células de los órganos. Y eso justamente es parte de la causa de la grasa visceral. Como recordatorio para las personas que nos siguen, grasa visceral es la que está por debajo del músculo y suele ocasionar esa pancita protuberante, ¿verdad? Mucha gente le dice la barriga cervecera. Claro, la grasa que está rodeando a los órganos. Totalmente, totalmente. Y muchas veces ese tipo de grasa es más peligrosa que la grasa subcutánea, aunque de pronto estéticamente mucha gente dice, no, no me gusta aquí porque estoy aguado, flácido. Es, sí, es perjudicial definitivamente, pero la grasa visceral tiende a ser más peligrosa. Así es. Hablando, sí, directamente con pacientes y clientes que has manejado, que ya vienen con el tema de grasa o de hígado o brazo, ¿usualmente cuáles son las primeras preguntas que haces? ¿Cuál es el protocolo que empiezas a manejar? Lo primero que se hace es preguntarle datos básicos, ¿no? De la persona. Edad, y bueno, ciertas medidas, peso, estatura. Y luego ya nos vamos a conocer sus hábitos alimenticios. Bueno, y no solo hábitos de alimentación, sino lo que hacen en su día a día, ¿no? Para conocer horarios, para saber si duermen bien, si duermen las horas suficientes. Esas son básicamente las preguntas que hacemos como para conocer cuáles son sus hábitos del día a día. Y luego, ya para empezar con el proceso en el que empiecen no solo a bajar de peso, sino a revertir estas condiciones, específicamente el hígado o brazo. Bueno, ya conociendo los hábitos de alimentación, se le pregunta si tiene alguna patología, si toma algún medicamento. Y con esa información, por ejemplo, con las patologías que tengan y con los objetivos, los que quieran llegar a cumplir, pues empezamos a dar un tratamiento personalizado. Específico, claro. Definitivamente la alimentación va a ser clave para revertir el hígado o brazo y en parte la resistencia a la insulina. Porque como bien decías, la resistencia a la insulina tiene total relación con hígado o brazo. Ahora, para hablar en términos generales y luego un poquito más específico en los alimentos que se tienen que incluir, en los alimentos que se deberían evitar. Vamos con esta estructura de la dieta, macronutrientes básicamente. ¿Cómo lo sugerirías? Ahí lo que tendríamos que ver es, si decimos que la causante del hígado o brazo es el alto consumo de carbohidratos, pues en definitiva un tratamiento, un plan de alimentación bajo en carbohidratos. Eso sería lo principal. De ahí también utilizaría alguna herramienta como el ayuno intermitente que va a ayudar a la resistencia a la insulina, a que esos receptores de insulina se vuelvan más sensibles y puedan mejorar la captación de glucosa. Si la persona por algún motivo no puede o no quiere realizar ayuno intermitente o una dieta baja en carbohidratos, ¿cuál sería la recomendación clave con la que debe comenzar? Bueno, primero, yo creo que lo primero es dejar alimentos procesados, alimentos empaquetados, papitas, chitos, estas cosas así. Eso sería algo básico, algo con lo que podría empezar. Si no puede hacer ayuno, hay muchas personas que dicen que no pueden hacer ayuno porque tienen que siempre hacer su primera comida o por los horarios de trabajo, pues se les puede dar la opción de hacer un ayuno básico, un ayuno corto, como de 12 horas. 12 horas. Exacto, como un ayuno de 12 horas. Y yo también lo que siempre hago es de, si vamos a hacer cambios en la alimentación, de que sean poco a poco, ¿no? Si es una persona que ha llegado a tener, por ejemplo, esta patología de hígado graso por el alto consumo de carbohidratos, pues los vamos reduciendo poco a poco, ya para que pueda llegar a cumplir el plan, ¿no? Claro, mira, básicamente yo diría que las personas que están en un plan nutricional con nosotros van a recibir la guía de lo que tienen que comer en las cantidades. Para alguien que no está con un plan con nosotros, lo de dejar los alimentos procesados va a ser claro. Definitivamente comer cosas que tienen demasiada azúcar, jugos, sodas, eso va a perjudicar probablemente más que nada. Y obviamente el consumo de alcohol también, porque también puedes producir hígado graso por el consumo excesivo de alcohol. Entonces ir disminuyendo poco a poco estos alimentos va a ser clave y eventualmente vas a tener que al menos dejarlos durante un tiempo para poder obtener los resultados que tú quieres. Porque esto funciona así. Ahora, muchas veces la gente también dice, bueno, entonces tengo que evitar esto, pero no sabe con qué reemplazarlo, no sabe qué es lo que tiene que hacer y que es igual de importante. Porque finalmente, ok, evitas lo que te está haciendo daño, pero si no estás poniendo los nutrientes adecuados, eventualmente no vas a poder seguir siguiendo el plan y también te vas a enfermar por deficiencias nutricionales. ¿Qué pasa? O haces el metabolismo lento. Y en el mejor de los casos, bueno, ya te aburras porque como dejaste tantas cosas y no sabes con qué reemplazar, es imposible mantenerse en ese plan. Yo he estado en ese punto cuando tenía un mal estilo de vida que dije, no, 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 yo es imposible que vaya a seguir comiendo pollo y ensalada toda mi vida porque no estoy disfrutando, esto no es vida. Y verdaderamente no es vida, pero también con el tiempo desarrollas estas deficiencias nutricionales. ¿Con qué empezamos a reemplazar estos alimentos procesados, estas bebidas azucaradas? Dime unas recomendaciones que utilizas con nuestros pacientes. En las bebidas comencemos con eso. Nosotros utilizamos muchos batidos, por ejemplo, porque siempre tenemos, los pacientes lo que siempre dicen es que después de comer o en algún momento quieren comerse algo dulce, algún postre, ya, siempre sucede eso. Entonces les damos opciones de batidos que tengan, por ejemplo, reemplazos de alimentos que deben de evitar comer. Por ejemplo, si les gusta mucho el chocolate, les gustan mucho los dulces, pues se les dan opciones de que pueden utilizar, por ejemplo, cacao, cacao en polvo o estas chispitas de cacao. Pero cacao en polvo sin azúcar, ¿no? Porque a veces viene el... Exacto. Ajá. No, no, claro, sin azúcar y que sean de más del 70% de cacao, ¿sí? Además que una de las cosas que hacemos es también enseñarles a leer las etiquetas y los ingredientes de los productos que van a comprar. Entonces, por ejemplo, eso es un reemplazo para algún dulce o... Para hacer un paréntesis, eso que dices de las etiquetas es tan importante porque muchas veces vamos al supermercado, ¿verdad? Y vemos ahí y solamente lo que está al frente y dice light y dice fit y lo que sea. Y tú luego tú ves atrás y tiene, no solo que no tiene azúcar, ya, perfecto, no tiene azúcar, pero tiene maltodextrina, que igual es un tipo de azúcar y que incluso te va a hacer peor que el hígado graso. Y la gente no entiende, bueno, pero ¿por qué si estoy comiendo esto que dice fit, no bajo de peso? Y es porque tiene estos ingredientes que lamentablemente la industria alimenticia no sé si los regula, no sé si no los regula y se viola la ley, pero en todo caso pasa. Por eso es superimportante aprender a leer las etiquetas, a leer los ingredientes, ver incluso la cantidad de carbohidratos que tiene, porque tú puedes ver ahí proteínas, carbohidratos grasas, y ver que de pronto en los carbohidratos parte de eso es fibra, lo cual es excelente, o parte de eso es azúcar. Entonces ahí tienes que evitar, así que aprender también cuáles son los carbohidratos que te van a beneficiar, que viene a ser la fibra, y cuáles no te van a beneficiar, que viene a ser el azúcar. Es importante también para este proceso, así que gracias por mencionarlo. Y aparte también encontramos ciertos nombres, bueno, nosotros buscamos azúcar en los ingredientes, y a veces no lo encontramos así, sino como tú dices, como maltodextrina, o también podemos encontrarlo como jarabe de maíz. O a veces sí, o fructosa, y como la gente dice, ah, fructosa viene de la fruta, es bueno, no saben qué es peor incluso. Claro, o a veces sí encontramos algún edulcorante, pero hay alguna otra forma de azúcar en ese producto. O también algo muy importante, bueno, ya que estamos hablando del etiquetado, es que al leer los ingredientes siempre tienen que fijarse qué ingrediente está primero, porque los ponen en orden, ya, el que va en más cantidad. Y en la mayoría de estos productos, el azúcar es uno de los primeros ingredientes. Entonces, eso también es importante, porque lo que buscamos no solo es que bajen de peso con nosotros, o cumplen los objetivos que ellos tienen, sino que aprendan y puedan seguir por sí solos. Eso el otro día conversaba con alguien, que nuestro modelo de negocios no es un buen modelo de negocios, al menos que le demos los resultados a nuestros pacientes y clientes. Entonces, porque la forma en la que nosotros trabajamos no es como que te tenemos en un plan y aquí atrapados, que no puedes irte a otro lado, porque si no, no ves los resultados y pierdes todo. Sino que más bien te enseñamos qué es lo que tienes que hacer, eventualmente vas a obtener el resultado, pero sobre todo lo vas a poder mantener. Y en algún momento ya no estás con nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Tú no sostienes al cliente en el tiempo, lo cual a manera de negocios es súper negativo. A manera de satisfacción personal es increíble, pero a manera de negocios es negativo. Pero, si es que esa persona obtiene los resultados con nosotros, nos manda a dos personas más. Entonces, ahí es cuando realmente viene este modelo que sí es sostenible. Por eso te digo, para nosotros, si no te damos los resultados, no comemos, en otras palabras. Claro, así es. Sí, y vemos muchos casos que, por ejemplo, la mamá es la que empieza y luego le paga el paquete al hijo o al esposo. O la hermana. Bueno, y así se van. Realmente son los buenos testimonios los que nos sirven a nosotros. Totalmente. Ok, ahora vamos a lo que sí deberías incluir, ¿verdad? Porque estábamos hablando de con qué tienes que reemplazarlo. Entonces, si vas a dejar los alimentos procesados, si vas a dejar el arroz, si vas a dejar las sodas. Y estamos hablando de los batidos. Tú mencionaste batidos que deban tener ciertos alimentos. Aquí probablemente te estabas refiriendo a alimentos que tengan algún contenido de proteína, algún contenido de grasas buenas, algún contenido de algún alimento que tenga micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales. ¿A qué se traduce a esto? Vamos a una recetita fácil, ¿no? Puede ser una leche vegetal como leche de almendras, puede ser alguna fruta de bajo índice glucémico, pero muy densa en nutrientes, como por ejemplo, ¿cuál sería ahí? Dame un ejemplo. Por ejemplo, pueden ser unas fresas. Fresas, excelente. Me encantan además. Y también para la proteína, ahí puedes incluir frutos secos y con eso agregas también más grasa. Y si quieres o necesitas una fuente adicional de proteína, hay opciones de suplementos que pueden ser suplementos como el colágeno, que es el que nosotros estamos utilizando muchísimo más. También puede ser suero de leche, proteína de suero de leche, o alguna proteína vegana como proteína de arveja, por ejemplo. Y con eso te haces un batido que tiene esa sensación dulcecita, aparte te deja bastante lleno, y es una excelente forma de hacer estos reemplazos. Ahora, otra bebida que nos ha dado bastante resultado, es té, por ejemplo, té de canela, puede ser frío, puede ser caliente, y nuestra bebida de la que hemos hablado, creo que desde que comenzó el canal de YouTube hace algunos años, es la bebida de vinagre de manzana. Si le puedes explicar cómo es esa bebida. Bueno, ahí lo que hacemos es ponemos un vaso de agua, agregamos dos cucharadas de vinagre de manzana y medio limón. Y eso lo podemos tomar en ayunas, no nos va a romper el ayuno, y va a tener efectos muy positivos, va a ayudar a que la glucosa, o a que el impacto de los alimentos en la glicemia no sea tan alto. Tenemos testimonios, y bueno, nosotros lo utilizamos mucho. Sí, y el vinagre de manzana también es muy bueno, pero como todo puede tener contraindicaciones. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Bueno, hay personas que en realidad cuando toman vinagre de manzana dicen que es muy ácido para ellos, sienten que les afecta un poco el estómago cuando lo toman en ayunas. Entonces, la indicación ahí es que les decimos que lo pueden tomar, por ejemplo, no en la mañana, cuando están en ayunas, sino, por ejemplo, antes de su cena, antes de que vayan a comer alguna comida un poco fuerte, pueden tomar el vinagre de manzana. Sí, esa es súper buena idea. Lo que se puede hacer ahí es, como bien dices, en lugar de hacerle en ayunas porque siente que le está causando algo de ardor, simplemente lo consumes con tu comida, antes o después o durante, realmente no va a haber mucha diferencia. Y también lo que puedes hacer es que normalmente la dosis son dos cucharadas, por un vaso de 6 a 8 onzas, ¿verdad? Lo que puedes hacer es reducir la dosis hasta que tu cuerpo se vaya adaptando poco a poco. De ahí la típica pregunta ha sido, bueno, ¿qué pasa si tengo gastritis? Y mira, lo cierto es que hay un gran número de personas que incluso ven un alivio con el vinagre de manzana, a pesar de ser ácido en la gastritis. ¿Por qué? Porque te ayuda al proceso digestivo, tiene enzimas, tiene probióticos. Y ese mayor nivel de ácido no va a afectar para nada en tu estómago, porque acuérdate, tu estómago es sumamente ácido. Y es más, cuando se pierde esa acidez del estómago, es cuando tienes los problemas digestivos, y es cuando vienen justamente estos problemas que se desarrolla gastritis después. Ahora, no te digo que en el 100% de los casos van a ayudar, pero definitivamente es algo que puedes ir probando poco a poco, y si analizas tus síntomas y hay una mejora, continúa, por favor. A ver, sigamos. Hay ciertos vegetales, hay ciertas verduras que ayudan bastante con el hígado graso. ¿Podríamos dar algunos ejemplos? Por ejemplo, las crucíferas, el brócoli, la coliflor, el repollo, el rábano, son vegetales que se recomiendan cuando tenemos hígado graso, que los podemos acompañar de alguna proteína, y bueno, en el caso de, dependiendo del plan de alimentación, de algún tipo de carbohidrato complejo. Voy a ser un poco como abogado del diablo aquí. Esas verduras a veces no nos gustan, porque son amargas. La verdad es que tienen este compuesto, que justamente es amargo, que ayuda al hígado graso, pero que no nos gusta. ¿Qué hacemos ahí? Hay ciertas formas de preparación. Pienso yo que hay manera de prepararlas de alguna u otra forma que le quiten este sabor. Por ejemplo, de hacerlas gratinadas. Compártenos esos secretos, por favor. Sí, hacerlas salteadas con algo de aceite de oliva, ponerle algo de queso, hacer, por ejemplo, el brócoli gratinado con queso. Cambia totalmente el sabor del alimento. Entonces, el buscar otras formas de preparación, y no el típico al vapor, que es el que siempre hacemos, es una opción. O el típico con limón y sal, que también es el más común. Mira, no tiene nada de malo. Si no tienes tiempo, prepáralo. Pero al menos a mí, y yo te diría probablemente el 90% más de las personas con las que hemos trabajado, prefieren más recetas, prefieren más variedad. Y por eso es que tenemos tantos videos y tantos libros de recetas, justamente para ayudarlos en el proceso que sea mucho más fácil. De las que mencionaste, para mí, la más rica es la que tiene queso. Y de pronto, algunas personas nos dicen, no, pero tú no hiciste un video con Miguel Ángel que hablaba sobre el queso. Y yo digo, mira, cada persona es distinta. Cada persona va a tener unos alimentos que les van a servir, unos alimentos que no les van a servir. Y justamente eso es lo que nosotros evaluamos en la cita. Vemos cuáles son antecedentes, gustos, y con base a eso armamos un plan nutricional que te vaya a dar los resultados, no solo ahora, sino de largo. Se hacen modificaciones poco a poco cuando te estancas, cuando vemos que algo tiene que mejorar, cuando algo ha cambiado en tu estilo de vida. Y al hacer esas modificaciones, sales del estancamiento, pero sobre todo, al final, hacemos un plan que vaya a quedarte ya para siempre y que lo puedas disfrutar. Así es que, en la mayoría de casos, no vas a necesitar eliminar el queso y no vas a necesitar eliminar algunas cosas que de pronto piensas que sí y que te hacen el proceso mucho más difícil. Y de nuevo, todo esto viene a la parte personal, que es lo que juntos, de la mano, vamos descubriendo contigo para guiarte hacia el objetivo. No lo vamos a comer todos los días. Va a ser algo, por ejemplo, que lo podamos hacer dos veces a la semana y no va a pasar nada si agregamos el queso, no va a haber ningún problema. También hay que ser un poquito flexibles en ese aspecto, de que un alimento que lo comas una vez a la semana no va a afectar o va a dañar totalmente lo que hagas. Además que el queso es un alimento bastante bueno, bastante nutritivo, muy rico en proteínas. Entonces, además que lo que se le agrega a este tipo de vegetales tampoco es una cantidad gigante, sino que es para darle otra textura y otro sabor. Totalmente de acuerdo. Ok, vamos a poner, porque a las personas les gusta también que les digamos en desayunos, por ejemplo, que tengo hígado graso, ¿qué puedo desayunar? Somos ahí más específicos con eso. Un desayuno para alguien que tiene hígado graso. ¿Qué es lo que tiene que comer y qué es lo que va a habitar específicamente en esa comida? Un omelette yo creo que es el desayuno más básico y que todo el mundo lo ha hecho. Y podríamos creer que al ser huevo, al tener la yema de huevo, esto va a ser contraproducente si tenemos hígado graso. Y realmente no, porque la yema de huevo tiene un compuesto que se llama colina, que es sumamente beneficioso para el hígado graso. Entonces, por ejemplo, un omelette, esa es otra manera de, por ejemplo, utilizar el brócoli. Podemos rallar el brócoli, podemos cortarlo muy pequeñito y agregarlo al omelette con algunos otros vegetales, con espinaca, con tomate. En realidad, ahí ya va mucho a los gustos de las personas. De las personas, sí. Exacto. Podemos agregarle todo eso. Eso que dices del huevo es súper importante, porque es verdad. Vamos a lo que mencionábamos al comienzo del video. Las personas asocian hígado graso con grasa y dicen, no, tiene yema de huevo, tiene colesterol, esto va a ser peor. Pero es todo lo contrario por ese alto contenido de colina. A mi parecer, el huevo es el que tiene más colina, el alimento con más colina en el mundo. Si no estoy equivocado. Sí, sí, es la yema de huevo el alimento que más nos aporta colina. Y la función de la colina para la limpieza del hígado es súper importante. Y justamente con esto podemos dar paso también al uso de ciertos suplementos para la limpieza del hígado graso, porque efectivamente existen. No existen medicamentos, pero la naturaleza es tan sabia que en los alimentos ha creado estos nutrientes que cumplen ciertas funciones muy importantes. La colina es una de ellas, no solo en el hígado graso, sino también en el performance cognitivo. Definitivamente es una pieza clave. Pero ya si vamos un poco a la parte específica de suplementación, podemos utilizar, como ya mencionamos, colina. ¿Qué otros suplementos podríamos utilizar? Bueno, un suplemento bastante utilizado es la silimarina, por ejemplo. Siempre encontramos estos hepatoprotectores que tienen silimarina. Es verdad, no van a revertir el hígado graso, pero sí ayudan a que tal vez no siga avanzando. Ese es otro suplemento. Otro suplemento también es la metionina, que es también bastante importante para mejorar, para limpiar o desintoxicar el hígado. Muy bien. Entonces tenemos aquí colina, metionina y silimarina. Esos vendrían a ser tres excelentes suplementos. De pronto la silimarina un poco más a nivel para evitar hígado graso. Y en conjunto con la alimentación poder limpiarlo. La mencioné porque es lo que siempre vemos en las farmacias. Siempre nos ofrecen estos hepatoprotectores y lo que hacemos es que tenemos hígado graso o lo que hacemos mal, es que tenemos hígado graso, compramos los hepatoprotectores, pero seguimos con la misma alimentación. Realmente no sirve de nada, ¿no? Sí, y eso es algo que se vende mucho en los comerciales. Vas a salir, vas a tomar, tómate esto, como que esa fuera la solución. Ok, de pronto sí es mejor hacerlo que no hacerlo cuando, me refiero a tomar el suplemento, cuando vas a tomar o comer. Pero lo cierto es que vamos al ejemplo que pusimos al comienzo, que te tomas la pastilla y te pones la pomada para el golpe, pero si te sigues golpeando, nunca realmente vas a lograr revertirlo. ¿En cuánto tiempo? Probablemente las personas que nos están escuchando dicen, ok, entonces, limpio mi alimentación, incluyo estos alimentos, incluyo estos suplementos, dejo de comer estos alimentos, ¿en cuánto tiempo empezamos a ver resultados? en realidad se pueden ver resultados bastante rápidos, cuando cambiamos la alimentación y hacemos todo en conjunto, cambiamos alimentación, empezamos a hacer actividad física, si empezamos a ver resultados, podemos ver resultados en 15 días o un mes, se pueden empezar a ver ya resultados, por ejemplo, en los exámenes bioquímicos. Totalmente, si es bastante rápido, excepto en unos casos, he notado, en los casos de resistencia a la insulina, cuando hay resistencia a la insulina bastante avanzada, a veces se requiere revertir primero resistencia a la insulina para empezar a ver resultados considerables con respecto al hígado brazo y de hecho a la reducción de grasa corporal en general, porque el proceso por el que eliminas hígado brazo es muy similar al que eliminas grasa corporal, así como el proceso por el que acumulas grasa en el hígado es muy similar al que acumulas grasa corporal en general. Entonces, siempre que hay un caso de resistencia a la insulina, va a ser necesario revertir esta resistencia a la insulina, bajar los niveles de insulina en ayunas hasta cierto nivel para que el proceso pueda empezar a fluir de una manera mucho más rápido. Y eso es un poco frustrante para las personas, porque obviamente cuando uno comienza algo, quiere ver resultados inmediatos y luego viene la desmotivación y tienden a dejar por todas las cosas. y es algo muy importante que nosotros hacemos bastante énfasis con nuestros pacientes y clientes, cómo es el proceso dependiendo de tu caso en particular, si ponemos a veces estimaciones de cuánto va a ser, pero son estimaciones bastante conservadoras. hemos visto casos en los que las personas bajan 15 libras en 15 días, de hecho es uno de nuestros videos más famosos en el canal de YouTube, pero mucho de eso es agua y para mí es muy importante ser transparente con respecto a esto, porque no quiero que las expectativas sean si bajé 15 libras en 15 días, esto quiere decir que voy a bajar 30 libras en 30 días, y la verdad es que no es así, el proceso de pérdida de grasa corporal es mucho más progresivo, es mucho más lento, el agua sí, el agua se puede ir fácil en 5 días, pero así mismo se recupera, también, exactamente, también tienes mucha acumulación de agua fácilmente, si es que pasa que si es que comes muchísima sal, si es que estás en tu periodo hormonal, si es que comes muchos más carbohidratos, eso se recupera, a lo que tenemos que apuntar es a reducir el grasa corporal de manera progresiva, para ponerte un ejemplo, cada 3.500, cada 3.500 calorías que dejas de comer, que tienes un déficit calórico, siempre y cuando tu perfil hormonal esté bien, resulta en una libra de grasa perdida, y una libra puede sonar poco, pero una libra de grasa es bastante, una libra de grasa es así como un puño de grasa bastante concentrado, y eso con el tiempo se va acumulando, y sobre todo, algo muy importante que pasa en este proceso, es que no solo te cambias exteriormente, sino que desarrollas poco a poco herramientas que te van a servir para el resto de tu vida, como disciplina, constancia, y el conocimiento de lo que tienes que hacer, de lo que tienes que comer, para poder mantener el resultado, así que yo creo que las personas se van contentas con lo que hemos compartido aquí, verdaderamente te agradezco, Jocelyn, por estar con nosotros, yo sé que tenemos unas agendas bastante apretadas aquí con nuestros clientes, pero es importante que nos tomemos el tiempo también para compartir a quienes no están en planes con nosotros. Tal vez no todo el mundo pueda acceder a un plan de alimentación, a un paquete que sería lo ideal, que todos tengan algo personalizado, pero con esta información les damos una idea con qué pautas pueden empezar a cambiar su alimentación. Muy cierto. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros, muchas gracias Jocelyn una vez más, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.